Nos vamos a nuestra sección de cocina, ya está listo Rigo, nos vamos a ir hasta las instalaciones, allá con él a su restaurante Escarole, que nos tiene algo rico y sabroso en esta temporada de cuaresma, porque hoy es martes de carnaval, mañana miércoles de ceniza, acuérdese que de mañana les tenemos a nuestro padrecito que va a estar aquí con nosotros formalmente para llevar a cabo esta información. ¿Estamos listos? Adelante Rigo, vamos con él. Amigos de Arriba Corazones, bienvenidos a la cocina de Escarole. El día de hoy vamos a preparar una deliciosa pizza marinera a base de camarones, no te lo pierdas. Para nuestra pizza marinera el día de hoy vamos a utilizar una masa de 300 gramos, la cual vamos a empezar a abrir con nuestras manos, apoyándonos sobre nuestra mesa y colocando harina para que no se nos pegue sobre nuestro piso de la mesa. Vamos a abrirlo perfectamente, aquí manejamos un tamaño regular que viene siendo el mediano, salen 8 rebanadas, vamos a abrirlo, vamos a extenderlo y vamos a agregar nuestra salsa pomodoro en cuanto esté lista. Damos una definición de unos 34 centímetros por cualquier cosa de reducción en nuestro horno de leña. Aquí las piezas en Escarole las hacemos totalmente a la leña, la masa es muy delgadita y solo le dejamos un pequeño borde. Abrimos perfectamente, extendemos, cuidando que no se nos haga algún pequeño orificio dentro de nuestra masa. Ahí está listo nuestro tamaño, vamos a agregar nuestra salsa pomodoro. Vamos a extenderla perfectamente en forma circular para no salirnos de nuestra masa. ¿Qué es lo que pasa si no salimos de nuestra masa? Se nos va a salir salsa al piso de la mesa y se nos va a hacer un poco más difícil montarla. Ahora, vamos a agregar nuestro queso mozzarella totalmente, vamos a esparcir por toda nuestra masa. Extendemos todo nuestro queso, es mozzarella cubicado el que utilizamos aquí, 100% mozzarella, no metemos ningún tipo de artificial. Vamos a levantar nuestra pizza con la pala. En estos momentos vamos a subir nuestra pizza, nuestra pala y vamos a aterrizarla en nuestro horno de leña, a un lado de nuestro fuego donde manejamos una temperatura de 250 a 300 grados centígrados. De aquí nos vamos a ir a la preparación de nuestros ingredientes. Los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra pizza marinera son una docena de camarones. Este camarón está perfectamente desvenado, lo podemos ver bien limpiecito y sin cáscara. Un poco de champiñones y un poco de cebolla morada. Nos vamos a ir a nuestro sarteneo con nuestra mantequilla preparada. De este lado tengo un ajo ya previamente picado, lo utilizamos con aceite de oliva para que se mantenga fresco y lo tengamos ya picadito. Hasta el momento vamos a agregar una cucharadita y media y esta es una mezcla que hacemos también de un poco de ajo con mantequilla para preparar la mayoría de nuestros platillos. Vamos a sartenear poquito, clarificar nuestra mantequilla, aunque ya la tengo un poco derretida, vamos a ver que se empieza a separar. Después de esto vamos a agregar nuestro ingrediente principal que es nuestro camarón. Vamos a sartenearlo un poco. Vamos a agregar un poco de vino blanco. Y vamos a agregar nuestro primer sartene. Vamos a agregar un poquito de pimienta. Un poquito de perejil. Y un poco de sal con agua. Sartenear de nuevo. Vamos a agregar nuestro champiñón. Y nuestra cebolla. Vamos a sartenear un poco más. Y lo dejamos a punto de cocción para después de aquí agregarlo a nuestra pizza que ya tenemos en el horno. En estos momentos vamos a retirar nuestra pizza de nuestro horno. Ya está un poco gratinada. Nos vamos a apoyar con unas pinzas para agregar nuestros ingredientes. Miren nomás que cocción de camarones. Vamos a agregarlos totalmente sobre nuestra pizza. Tratando de que sea uniformemente para que a todo mundo le toque un camarón. Rellenamos. Y vamos a bajar nuestros champiñones. Nuestra cebolla. Todo el lejito. Vamos a evitar un poco lo que es el líquido. Porque es una pizza que al momento de meterla al horno de todos modos va a seguir soltando un poco de agua. Y en este momento vamos a meterla para que termine de gratinar en nuestro horno de leña. Vamos a retirar nuestra pizza del horno. Ya perfectamente gratinada. Nuestra consistencia está excelente. Vemos que está nuestra pasta crocante. Vamos a partirla sobre nuestra tabla. En ocho porciones. Y así, como tenemos lista nuestra magnífica y deliciosa pizza a la marinera. Los esperamos aquí en Escarola, avenida de Zahualcóyotl 410. Esto fue todo por el día de hoy. Saludos a los estudios.